bienvenidos gente a un nuevo vídeo aquí en el canal freaky taker y hoy es un vídeo diferente hoy es un vídeo unboxing con una caja así que si es unboxing y qué es lo que traigo aquí bueno es me compré este teclado gamer para dibujar para usarlo para dibujar porque es un teclado normal pero es muy grande y me estorba la hora de estar con la tableta normalmente he visto dibujantes que ponen una como una base para poner la tableta y encima de la tableta por en el teclado pero yo no tengo para hacer eso entonces decidí comprarme este teclado y bueno vamos a vamos a ver qué tal es se llama de la marca si yu lang suena como marca china dice que tiene rgb dice waja que el k5 one la game keyboard mecánicas switches rgb ergonomic design multimedia no que es esta cosa de acá en sin duda es una caja muy grande así que vamos a ver qué es lo que trae o sea que tan se ve yo lo busqué así que tuvieron numéricos porque había otros que no traían más que del 1 al 17 18 teclas si otra ya en esto lo tienen de este lado y se me hace un poquito incómodo tenerlo por acá y lo quería con cable no con usb así que vamos a ver aquí dice que es usb de 5 vatios 300 ma keyboard size el peso 550 gramos más 20 gramos producto de color negro y blanco negro para que combine con todo el setup así que vamos a abrirlo a ver qué tal qué tal está a ver si vale la pena viene así envuelto es grande puedo decir que es grande bastante grande pensé que vendría con un pagallín un poquito mejor espero que el cable me alcance espero que este cable llegue a donde debe de llegar si no voy a tener que mover el cpu aunque yo según me había dicho que eran como dos metros de cable pero no creo que sean dos metros o tal vez sí habrá que ver bueno ya estirado si sabe que es un poco más largo y bueno vamos a ver qué tal se ve por dentro pues mira esto se mueve que interesante pues es un teclado como cualquier otro hace ruido es de esos teclados ruidosos a ver esto lo dicen que es para gaming pero luego yo lo quiero usar esto no es mecánico es de clic 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 esto sí es mecánico se supone que esta perilla es para mover el color del rgb y eso se quita si queda así o se lo puedes poner para que puedas descansar la muñeca pues es como si tiene el tamaño de un teclado normal pero solo es como que este pedazo yo lo quiero usar para dibujar lo quiero para dibujar así que la verdad que si es grandote mira está un poquito más pequeño pero siento que es como un teclado normal es un teclado normal cortado ¿no? a ver acá está la T, la G, la B te da la barra espaciadora control, FN, fin, alt, shift, caps lock, tap este de aquí, el escape los números del F1 al F5 y del 1 al 6 acá nos da estas teclas que es para programarlas para que tengan sus funciones y bueno vamos a ver que tal se ve que tal está ya conectado vamos a ojalá llegue a donde está el el CPU así que vamos a ir a ponerlo ah ¡Vamos! 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 Bueno gente, el cable si alcanzó. ¡Qué bueno! Me alegro. Y así se ve prendido. Se supone que con este podemos regular la luz. Ah mira, este es para el volumen. El volumen de la música. Se regula con esto. Supongo que debo bajar una aplicación. Para poder usarlo. Pero me agrada. Me agrada bastante. El color. El tamaño se me hace que está bien. Es un teclado. Lo que a mí un teclado. Me agrada. Así que bueno gente. Es de la marca Suilang. Es algo pesado. Y además se ve así. Así que ustedes juzguenlo. Si les gusta, si no les gusta. Yo lo voy a probar. A como quiero usarlo. Con el Photoshop. Con el Photoshop. Y con el... Bueno, un Photoshop. Así que bueno gente. Díganmelo en comentarios. Díganmelo en comentarios. Qué les parece el video. Díganme en comentarios. Qué les parece el video. Guau, qué pedo. Bueno, se fue la mierda el video gente. Va a tener que grabarlo con el celular. Por... Como desconecté unas cosas. Eh... Va a ser grabado con el celular. Así que... Se lo escucha raro. Y bueno. Díganme qué opinan. Qué les parece. Y nos vemos en el próximo video. No me gusta que esto se mueva. No me gusta que esto se mueva. Pero bueno. Igual como va a estar puesto así. En el... En el... En el teclado. Pues se va a estar usando así. ¿No? Así que vamos a ver qué tal. Nos vemos hasta el próximo video. Soy Ensu Presentador. Y esto es Freaky Take care. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.